El IBEX 35 cierra la primera sesión de septiembre con caídas, perdiendo los 9.500 puntos tras ser presionado por bancos irrenovables. En la semana, el selectivo español ha avanzado un 1,1%. El comienzo de mes y final de semana ha estado marcado por la publicación del informe de empleo de agosto en Estados Unidos, que ha mostrado que la primera economía del mundo ha creado 187.000 puestos de trabajo. Los expertos creen que la lectura es positiva, pero también que la inflación sigue ejerciendo presión en una reserva federal que podría volver a subir los tipos de interés en septiembre. Antes se han conocido los PMI manufactureros de agosto en Europa que han dejado un regusto agridulce. El PMI manufacturero general se sitúa en 43,5 y sugiere una debilidad bastante notable en el sector. En China, por su parte, el PMI manufacturero Kaixin de agosto ha subido y ha pasado de territorio de contracción a expansión hasta 51 puntos. En Japón, la actividad de las fábricas se ha mantenido sin cambios. Finalmente, cabe recordar que el lunes es festivo en Wall Street por el Día de los Trabajadores. Gracias por ver el video.